Queremos agradecerle esta mañana a Carlos de Miguel Peral la donación que ha hecho, tan generosa, al Ayuntamiento de Cartagena y, por tanto, a la ciudad de Cartagena, para seguir mejorando el proyecto de rehabilitación y de musealización de la Casa Museo de Isaac Peral. Como sabéis, nos encontramos en la recta final, estamos ya con el proyecto museístico, tenemos muchas donaciones porque han sido, sobre todo, la familia muy generosa. También Carlos mencionaba a Diego Quevedo, el historiador y también máximo propietario y donante, en este caso, de muchos objetos de Isaac Peral, igual que Juan Ignacio, que nos acompaña también hoy con sus maquetas que estarán dentro del museo. Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy agradecidos y de verdad que nos abruma el que la familia haya hecho ese ejercicio de generosidad para que todos los cartageneros podamos disfrutarlo y, sobre todo, los miles de visitantes que pasarán. Estamos convencidos por la Casa Museo, una vez que forme parte del atractivo y de la oferta de Destino Cultural y Turístico de Cartagena. El motivo ha sido ceder los poquitos artículos o los pocos objetos que he heredado de mi madre, que era la nieta de Peral, que teníamos en casa, relativos a la figura de Isaac Peral, en concreto, un original del periódico El Matute, donde él publicó el manifiesto, después de que os abranja en la Armada, el manifiesto en el que se defendía de toda la mala prensa que se había creado alrededor. Y luego, lo más significativo, aparte de unos documentos que no hemos traído ahora, que son curiosos porque son relativos al traslado de su féretro desde Alemania, desde Berlín, donde murió, a España. Son documentos administrativos, pero no dejan de ser curiosos. Hemos traído también dos fotografías, autografiadas por él, sobre todo una que yo le tengo un especial cariño, porque es una fotografía que él dedicó a su madre el mismo día que la reina regente firmó el decreto para la construcción del submarino torpedero.